hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo ya saben mi nombre yo soy Pablo Stone y bueno este el día de hoy vamos a probar esta cervecita ya la dejé enfriando esta cerveza ultra es michelov michelov como ustedes le quieran llamar vamos a ver de qué se trata esta cerveza si está buena es una cerveza ligera es como para esas personas que bueno se están cuidando que son fitness y bueno para la 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 aquí dice que tiene 95 calorías este es una superior like beer ahí dice este cuánto tendrá de tiene de de alcohol de alcohol tiene nada más y nada menos que 4.2 por ciento de alcohol tiene esta cerveza y pues bueno vamos a probar esta cerveza vamos a analizarla aquí tengo mi vaso de veladora que no puede faltar para probar la cerveza y pues bueno vamos a probarla de rosca para que no le vayan a tapar con él y pues bueno mis amigos aquí va ahí tiene es una cerveza muy clarita es muy clarita tiene una espuma este la capa de espuma es muy muy proporcional este pero pasando el tiempo se le va quitando como pueden observar ahí mis amigos pues bueno es una cerveza muy clara y algo que yo estaba viendo que las cervezas claras deben de ir en estos envases de vidrio oscuro es para no quemar este no quemar la cerveza pues bueno mis amigos miren como les digo desapareció la desapareció este la la espuma y pues bueno vamos a probarla es una cerveza así a simple vista mis amigos es una cerveza que es no es muy aromática como las cervezas que estamos acostumbrados a tomar este huele a cerveza obviamente este no huele mucho a cebada no huele mucho a lúpulo y pues bueno vamos a probar esta cerveza a ver este vamos a darle otro trago para decirle lo que contiene de entrada este las notas son muy ligeras a la cebada al ópulo a lo que contiene la cerveza es una cerveza muy ligera este yo diría que este no sabe a cerveza no te deja ese sabor de cerveza que estás acostumbrado a traer en la en la boca este no es muy aromática la cerveza este vamos a darle otro trago como dirían los pinches mamadores de de la cerveza frost en méxico se dice salud y ya a ver salud compas ahí tienen igual es una cerveza que no se siente a la manera a la forma de tomar es una cerveza muy este muy muy gasificada este la verdad te hace mucho no tiene no tiene picor pero si tiene demasiado gas este te va como se dice coloquialmente aquí en méxico te van empanzar muy pronto una cerveza que yo la recomiendo este una cerveza ultra la recomendaría pues si y no ahí les va mi porque y porque si la recomendaría así para esas ocasiones que tú tienes ganas de tomar una cerveza y como que no quieres este agarrar la peda como que de esos días que sales del trabajo y nada más quieres este tomarte una cervecita para acostarte y dormirte bien a gusto esta es una cerveza de esas que deberías de comprar para esos días que bueno no tienes como que tienes ganas de pisear y no tienes ganas de tomar bueno esa es una cerveza de ellas que la compres esos días este de estrés del trabajo para que te quite las ganas de tomarte una cerveza porque es muy ligera este y pues bueno es muy buena la está muy rica la cerveza y mi por qué no la recomendaría no la recomendaría porque en sí sabe a pura agua yo diría que es el agua mineral de las cervezas este es como agua mineral no te la recomiendo que la compres si estás acostumbrado a tomar demasiada cerveza si te vas a si vas a salir con tus amigos a ponerte una buena peda con cerveza yo te recomendaría que no compraras esta cerveza porque te va a va a aburrir este no es una cerveza así como para estarla estar tomando 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 no este no ya expliqué por qué y bueno este es un agua mineral sabor a cerveza a mí la verdad no me gusta esta cerveza este la primera vez que yo la probé yo pensaba que iba a tener otra 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 otro sabor a la cerveza pero pues no Michael nos engañó y pero bueno a lo que voy es de que a lo mejor es porque es una cerveza ligera este no tiene esa consistencia de lo que estamos acostumbrados en tomar en una cerveza pero igualmente no la recomendaría para que la compraras muy seguido si a ti te gusta la cerveza si te gusta andar faroleando de que de las que unas pinches ultras para la sed y que su mamada y media pues si no pues si cómpralas pero para la foto de instagram cómprala pero para una peda no la verdad no te la recomendaría y pues bueno aquí tenemos la cervecita bueno mis amigos este hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado este espero que les haya gustado este vídeo que está hecho con cariño para todos ustedes cabrones que me ven desde un celular o una computadora de ver este vídeo bueno pues suscríbete al canal siguen mis redes sociales que van apareciendo por aquí y bueno mis amigos yo los veo en el próximo vídeo se vienen grandes vídeos este pueden visitar mi canal tengo un canal este canal es de de todo de cervezas perfumes blogs lo que sea este bueno suscríbete regálame un like si te gustó este vídeo y bueno yo los veo en el próximo vídeo adiós y